Bien, una vez que estamos dentro de los cursos de Fisimad en la plataforma, lo más importante que debemos de hacer es darle clic en la sección de dice Login. Al darle Login nos va a aparecer una ventana donde tenemos dos opciones. Una es crear una cuenta completamente desde cero, es decir, sin pasar por Facebook y registrarla nada más con los datos que nos aparecen aquí. Y la otra opción es Loggearse con Facebook, que es lo más rápido. En este caso tenemos aquí una cuenta, vamos a darle Continuar como root. Al darle Acceder, pues prácticamente nos va a dar acceso. Tarda un momento en poder acceder y listo. Al momento de que tenemos esto, nos aparece aquí ya el nombre, nuestro nombre, y nosotros podemos dar nuestro perfil. Si le damos en nuestro perfil, nos va a aparecer ahí. Aparece acá como que la foto no está cargada, pero no es un problema. Lo que pasa aquí es que tenemos que subir nuestra propia foto. Ahora, aquí tenemos nuestro panel, donde si nosotros queremos, por ejemplo, vamos a poner este Dominando Wolfram. Le doy clic y yo le doy Comenzar curso. Es gratuito, le doy Comenzar el curso. Y al darle Comenzar, voy a estar abonado ya en este curso. Y vemos, aquí tenemos, por ejemplo, el primer capítulo. Y yo le doy clic. Ok, bienvenidos a la sección B. Y ahí tenemos la primera clase, el tiempo restante. Puedo regresar, repetir, finalizar. En fin, puedo marcarlo como completado. Si tengo dudas, puedo decirle aquí Preguntar, puedo poner, no sé, lo que se me ocurra, darle Post Question y listo. En fin, lo que quiero es que veas cómo es la plataforma de los cursos. Vale.